Más tarde me integro a ese cuarteto que está impregnado de orgullo nicaragüense y cuenta con muchas energías. Sin embargo, les quiero formular el siguiente comentario. Sin duda alguna, estamos disfrutando los primeros días del año 2021 y nos hemos trazado metas en distintas áreas de nuestra vida, pero también debemos prestarle importancia a las metas nutricionales. Es por esa razón que voy a conectarme vía Skype con una experta en la materia para que nos indique cuáles son las claves necesarias y de esa manera podríamos decir en lo que ustedes menos piensan, misión cumplida. Ave María Purísima, pues, mi querida parcera, feliz año nuevo, tan berraca la cosa. Osmantito de mi corazón, ¿cómo estás? Qué alegría verte nuevamente, un feliz año para ti y para todos en el canal. De verdad que muy lindo poder empezar el año con ustedes, compartiendo también con todos los nicaragüenses que nos están viendo. Y a ver, ¿qué propósito te hiciste para este año, Osman? Mi querida amiga parcera, Luisa López, el primer propósito sé que te va a encantar. A partir de este momento me estoy hidratando correctamente y tomo agua todos los días. Guau, muy bien, Osman, me parece genial ese propósito que ya lo venías planteando desde el año pasado, me acuerdo. Así que muy bien que tengas ese propósito de nuevo año, así que vamos a hacer seguimiento. Osmantito, como bien decías, creo que es muy importante que nos planteemos propósitos este año. Creo que todos sabemos qué cosas tenemos que trabajar, qué propósitos podemos implementar nuevos en nuestra vida y sobre todo qué cambios debemos hacer para que estemos mejor en nuestra salud, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a contarle a la gente un poquitico de tips, de consejos para que esos propósitos realmente nosotros los podamos llevar a la realidad. Porque si bien cuando empieza el año empezamos con todos estos propósitos nuevos, quiero hacer un montón de cambios, pero resulta que nos empezamos a plantear cosas que son o poco realistas o que realmente me faltan otras cosas para poder cumplir ese propósito. Entonces, tenemos que ir paso a paso. El primer consejito que creo que les quiero dar el día de hoy es por qué queremos hacer ese cambio. Es importante que nos planteemos el motivo, ¿sí? Y que ese motivo realmente esté relacionado con nosotros mismos. Que queramos cambiar por nuestra salud, que queramos cambiar porque resulta que en mi familia hay X o Y enfermedad, entonces puede uno correr el riesgo también de sufrirla en una edad más avanzada, porque realmente me he dado cuenta que tengo que mejorar ciertos hábitos de vida y de salud. Entonces, es bien importante el por qué. ¿Por qué me planteo ese propósito? Segundo, trazarme metas realistas, que realmente yo las pueda cumplir, que yo pueda medir esos propósitos. Por ejemplo, Osman, si yo digo, quiero comer más vegetales este año y resulta que me voy, compro los vegetales, incluyo un montón de cosas en mi primera compra del año y cuando llego a mi casa me doy cuenta que no sé hacer una ensalada, por ejemplo. Entonces, el propósito ahí sería más bien, listo, ¿y por qué no empiezo a conocer más vegetales? ¿Por qué no empiezo a conocer? Llamo a mi amiga que sé que cocina rico, sigo las recetas del Chef Amir, hago un montón de búsquedas, también podemos acceder a mucha información o resulta que voy donde una nutricionista, le puedo preguntar, bueno, ¿y qué recetas puedo preparar con este vegetal que compré? ¿O me hago el propósito de aprender, por ejemplo, cinco ensaladas saludables? Entonces, ya eso me da a mí más herramientas. Entonces, ya cuando voy y hago la compra, ya sé cómo utilizar esos vegetales, por ejemplo. Eso podría ser una idea. Otra cosa es que a veces nos trazamos esos objetivos de una manera muy ambiciosa. Quiero comer vegetales, pero eso no lo puedo medir. Entonces, tracémonos objetivos medibles, ¿sí? Que yo diga, bueno, este mes de enero voy a incorporar en mi alimentación dos verduras nuevas. Este mes de enero voy a empezar a tomar dos vasos de agua al día. No dejarlo como en el aire y decir, ay, voy a tomar agua este año. No, vámonos trazando metas pequeñitas que cuando nosotros miremos atrás, digamos, wow, esta semana me tomé 10 vasos de agua y yo no me tomaba ni un solo vaso de agua. Entonces, eso es muy importante, Osma, que vamos siguiendo poco a poco, trazándonos esas metas que sean reales. Por ejemplo, hay gente que quiere hacer ejercicio, que quiere plantearse empezar a hacer actividad física y resulta que van, se inscriben en el gimnasio y cuando llegan y dicen, vamos a empezar a ir una hora y media al día, pero resulta que su realidad dispone de 40 minutos. Entonces, no cumple esa hora y media y dice, claro, yo fracaso, lo que me propongo no lo cumplo. Entonces, realmente es importante que esas metas sean pasito a pasito, suave, suavecito como la canción y que sean realistas. Es muy, muy importante para eso. Mi estimada amiga Luisa, en base a tu experiencia, nuestras metas durante el inicio de cada año, cronológicamente deberían tener un tiempo específico. Bueno, eso depende también del tipo de hábito que queramos modificar, de eso que queramos cambiar, también de la motivación, la disposición que tengamos. Por ahí hay muchas teorías que dicen que nosotros necesitamos alrededor de unos 21, 23 días más o menos para establecer un hábito. ¿Sí? Entonces, más o menos cuando hablamos de tiempo, hablamos listo. Si usted ya superó esa barrera de los 20, 21 días, ya está casi del otro lado, ¿no? Entonces, ya estás adquiriendo ese hábito. Pero ahí vuelvo y es importante insistir en esto, Osman. Esas metas, propongámonoslas poco a poco. Eso es muy, muy importante. Tomando en cuenta la realidad del contexto nicaragüense, ¿qué productos alimenticios nos recomiendas, mi estimada Luisa, retirar de nuestra dieta o consumo cotidiano? Bueno, siempre hemos hablado acá en el programa que debemos abogar por una dieta lo más natural posible. Sí, Nicaragua es un país riquísimo en verduras, en vegetales en general, en productos de frutas, por ejemplo. Entonces, a mí me da tristeza a veces cuando veo que en los restaurantes, por ejemplo, no hay opción de un jugo. Cuando hay una cantidad de frutas que ustedes se producen acá en el país. Entonces, en general, las bebidas azucaradas, los productos ultraprocesados. Saben que yo soy casi que piel, piel a que entre más, más natural sea la dieta, muchísimo mejor para nuestra salud. Entonces, todo esto que tenga alto contenido de azúcares, todo esto que tenga, que yo miro esa lista de ingredientes y la mitad de los productos no los conozco. Entonces, eso hay que retirarlo de nuestra alimentación. Las bebidas azucaradas. Ahorita, los índices de obesidad en América Central son muy altos. Entonces, debemos empezar a controlar también el consumo de azúcares, pero que sean realistas estas metas. Si yo, por ejemplo, en mi casa voy y me compro al mes seis botellas o cada 15 días seis botellas de estas grandes de gaseosas, pues pongámonos la meta. Y digamos, este mes en vez de seis voy a llevar tres. Entonces, el consumo sin duda va a disminuir. Y otra cosa muy importante es que involucremos a la familia en este cambio de hábitos. A veces, bueno, si yo, por ejemplo, soy la que cocino en mi casa o tú eres el que cocinas Osman en tu casa y empiezas a hacer tú los cambios, pero resulta que el resto de la familia sigue en los hábitos anteriores, pues es más difícil para quien toma esa decisión. Entonces, siempre, no es que todos tenemos que hacer lo mismo, pero sí podernos ir involucrando, ponernos metas como familia o personas que vivamos en la misma casa para que sea mucho más fácil lograr esos objetivos. En base a tus recientes comentarios, mi querida parcerra, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué te parece si a partir de este momento, de forma mensual, escogemos una fruta de temporada que le dé la creatividad a todos los nicaragüenses para elaborar el refresco del mes y también escogemos un vegetal? Por lo tanto, empecemos ahorita mismo, Luisa. ¿Cuál sería, según tu recomendación, la fruta del mes para que así la consumamos durante todo enero y también el vegetal? Bueno, primero hay que mirar qué fruta está en cosecha. Eso es muy clave porque a veces queremos empezar con frutas y vegetales que no están en cosecha. Entonces, ahorita creo que va a empezar la temporada de cítricos. Es muy probable que ya se esté acercando. Entonces, por ejemplo, las naranjas, las mandarinas, que son siempre súper ricas. Además, el chef Amir las incorpora también en sus recetas de una forma muy chévere. Entonces, sería una buena iniciativa. Y el rey para mí que ha sido el descubrimiento de los vegetales en Nicaragua, que es el pipián, que lo adoro, me encanta y es uno de los vegetales más versátiles en la cocina y que yo lo he aprendido a cocinar de formas diversas. Entonces, creo que serían los cítricos y el pipián para que comencemos. Entonces, Luisita, oficialmente denominamos que las dos frutas del mes de enero del año 2021 son la mandarina y la naranja y el vegetal que hemos escogido es el pipián. Trato hecho. Trato hecho. Perfecto. La idea es que nuestros televidentes durante el mes correspondiente consuman la mayor cantidad de porciones, tanto de estas frutas como del vegetal escogido, para que de esa manera, de forma práctica, cambiemos nuestros hábitos e incorporemos aquellos que van a beneficiar nuestra salud. Exactamente. Busquemos en internet, conversemos con los amigos y amigas que sabemos que cocinan rico, que hacen cosas innovadoras, preguntemos, que a veces mucha gente, Osman, no consume porque no sabe cómo prepararlo. Entonces, es importante acercarnos también a la cocina, disfrutar de eso y yo creo que hay muchísimas alternativas para que hagamos nuestra dieta mucho más variada, mucho más saludable y mucho más rica. También. Comer saludable no es sinónimo de hacer cosas aburridas. Ahora que ya establecimos oficialmente nuestras frutas y vegetal de temporada, queremos agradecerte una vez más en nombre de la revista de Sol a Sol por ser nuestra aliada estratégica en el área nutricional. Éxitos y bendiciones, parcera, para todo el 2021. Igual para ti, Osman, te abrazo desde aquí y a todos los que están allá, el chef, a Karen, a todos, por favor, me los saludas, un abracito. Y un feliz año también para todos y muy saludable sobre todo. Totalmente de acuerdo, prometido, mi querida Luisa López, nuestra nutricionista oficial desde Colombia para el mundo entero, más nicaragüense que el río San Juan. Y ahora pasamos directamente con los artistas locales porque el empoderamiento femenino se encuentra en la casa asoleada. Vámonos directamente con nuestra DJ residente y sus poderosas mezclas musicales. ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video